¿Cuándo quieras? Claro, aquí. ¿Qué dices? ¿Dónde estaba? Yo voy por ti. Visita TNT en Facebook y Twitter y haz tu elección en Votación TNT. Hay dos películas para escoger y tu voto decide la ganadora. Esta semana vota por René Selweger en Nueva en la Ciudad. O por Michelle Pfeiffer en El Nomvio de Mi Madre. Hoy cierra la mañana misma del Día de la Función. Votación TNT. El lunes 11 de julio. ¿Qué es esto? Cansado de pasarte otro fin de semana entero pintando, el rodillo no cubre toda la superficie.